Vamos a ver los animales más peligrosos del mundo En el K-Pan La ha chupado Esa suspente la ha chupado, mira Número 8 Mira aquí sale un luchador de UFC Entrando con un bebé grizzly Buah, la fuerza que producen estos bichos Madre mía Mega peligrosos El típico ruso El típico ruso El lobo blanco White wolf Esos son bichos grandes también Madre mía Elefante africano Madre mía, cuántos kilos pesa este Imagínate Corriendo hacia ti Azar en vivo al final Hostia, han roto el rango y todo Sin el auténtico rey The king of the jungle Buah Gran Bretaña ¿Es eso Inglaterra? Eso sí es un himalaco Ah, ese es el meme Es el prank de Dubai con el tigre Vale, vale, vale Los tigres también son potentes Mira ese Mira ese Increíble 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 Madre mía No te puedes escapar de uno de estos Ni de coña Eh ¿Qué? ¿Hippo? ¿Este es el animal más peligroso del mundo? ¿Qué? Ah, bueno Claro, la fuerza que produce ahí con la mandíbula Tiene que ser increíble Número 2 Tiburón blanco Buenísimo Enorme Número 1 más peligroso El croc Es un dinosaurio eso Buah Ay, no Wow Wow ¡Gracias!